Muchas de las jugadoras del brócoli mecánico viven en los pisos compartidos del club Michael visita hoy uno de ellos en el que viven Aroa y Carla Dos catalanas que llegaron a Lorca desde el español de primera división Hola muy buenas aroa hola Carla bienvenidos a nuestra casa bueno estáis aquí cuatro no puedo tomar asiento Sí por supuesto bueno yo os dejo que me voy a entrenar a los niños Ah muy bien entonces niños sí pequeños a fútbol niños y niñas o niños y niñas Hasta luego encantado Carla pues me apetece mucho hablar contigo porque disfruté mucho viéndote jugar fútbol ayer sí 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 para ti es una jugadora natural hacías cosas de gestos como un control orientado y cómo movías en el campo que debías que haber jugado al fútbol desde desde pequeño Empecé con 11 años fui jugando categoría a categoría hasta conseguir mi sueño que era jugar en primera división Que jugabas con Carla también en Cataluña no en español Tú vives realmente del fútbol sí bueno sobrevivo del fútbol femenino no tenemos la gran suerte de poder dedicarte exclusivamente a esto Carla y yo estudiamos el nivel 1 de entrenador en Murcia Cada día entrenamos a niños pequeñitos y aparte de eso damos charlas de alimentación a niños del colegio En un momento dado en tu vida fútbol te ayudó salir de un problema ¿no? Sí eso es la parte oscura de mi vida digamos cuando tenía 15 14 15 años bueno sufrí una enfermedad Sobre la alimentación estuve bastante mal yo siempre me había visto con una constitución de una manera Siempre he sido muy finita siempre he sido pequeña y veía que pues yo misma me veía que estaba cambiando y era algo que no me gustaba Entonces a raíz de ahí pues se generó todo el problema y hasta el punto de estar bastante enferma Perdí mi vida perdí en ese tiempo a mis amigos al colegio y cuando me tocaron el fútbol porque me dijeron que no podía seguir jugando bueno pues porque mi cuerpo no tenía la energía suficiente ni el soporte para hacer un deporte Y ahí fue cuando hice un punto de inflexión y dije me pueden quitar todo hasta el punto de ver a mi familia mal y yo no reaccionar Solo fue cuando me quitaron el fútbol dije bueno esto no esto no Tú poder hablar de aquello y dar esas charlas sobre la alimentación es convertir ese momento negro para ti en algo positivo Sí es muy positivo que los niños crezcan con una alimentación buena ya no solo porque se tiene que comer sino porque realmente afecta a tu cuerpo y a tu organismo Hay una salida hay una vida post anorexia todo es edificar 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 Y si el vehículo de esa edificación es a través del fútbol que más amas es una maravilla ¡Gracias! ¡Gracias!